gente hoy quiero hablarles sobre algo específicamente de kirby y estas son las copy abilities o sea que es cuando kirby absorbe a uno de los enemigos de que por ejemplo si kirby absorba a mario en vez de tener las boletas de fuego obtiene como un es un especial que si no estoy mal viene directamente de sus juegos pero a ver vayamos a caro no porque le pusieron en este cambio a lo mejor simplemente por el simple hecho de verse original de cierta manera en que no sea lo mismo de que la bolita de fuego entonces es maria no pero es que a ver también de cierta manera es algo como que algo icónico del personaje no no sé por qué se les ocurrió aquí cambiarla porque a ver en teoría supuestamente ese cambio supuestamente vienen de sus juegos originales también obtenemos como un puño como un puñito como un tipo uppercut creo que es el que por aquí van a estar este viendo pero se me hace raro no no sé o sea no sé por qué decidieron hacerle este cambio a kirby pero pues es que no sé o sea saben desde el primer momento en que vi de que no era el especial del otro personaje me quedé como que ah pues a lo mejor es un error no o algo así y empezar a ver con los demás personajes y veía que los demás personajes tenían lo mismo y era como que pues por qué o sea por qué pues por qué le hicieron este cambio la verdad o sea hasta actualmente sigo sin entender el por qué el por qué le hicieron ese cambio en ponerle esa habilidad en vez de ponerle la habilidad del personaje al que absorbe no sé si realmente esto los devs lo han pensado pero lo han pensado en cambiar cosas que pues veo que no porque actualmente estamos en la 9.5 de muy pues no no hay cambios no hay cambios en eso no sé si a lo mejor les gusta de que su juego sea único en ese aspecto de que ya sabes no obtienes lo mismo al absorber al personaje pero pues si está un poquito pues medio sus no de que obtengas algo diferente en vez de tener la habilidad del personaje yo en lo personal espero y esto si se lo cambian porque o sea se me hace muy tonto o hasta muy estúpido que realmente obtengamos una habilidad que no tiene nada que ver con el personaje o sea por ejemplo creo que la única habilidad a la que el encuentro coherencia sería por ejemplo si no estoy mal cuando observemos a ryu se nos pone como esa habilidad de de un de un uppercut no sé cómo explicar o como que de un de un shoryuken saben que básicamente es el que van a estar viendo aquí en pantalla estamos un poquito raro o sea bueno a eso le encuentro sentido no porque es un personaje de pelea si obtienes un movimiento de pelea pues vaya no sí pero pues sí la verdad este creo que no creo que no hace falta este hacer un vídeo tan largo a esta cosa a esta cosa en específico porque pues creo que no se lo merece o sea realmente no pero pues sí o sea la verdad espero y esto se lo se lo cambian saben porque se me hace algo tan tonto realmente tan tan tonto y de hecho existe un mod de kirby donde se le donde se le ponen las copiabilites que debe de tener pero creo que ese mod es para la 0.94 aunque de igual manera se le puede instalar me me sorprende de que el mod le ponga algo que debió tener desde un principio saben ellos a la verdad me sorprende que un mod le haya puesto lo que desde un principio tenía que tener saben un vídeo que me encuentre de eso pues por qué se lo va a poner porque la verdad me da mucha ayuda instalarme el mod la verdad porque a todas esas alturas puede que hasta mucha gente no sé se confunda pensando de que por ejemplo no sé no por ejemplo absorbe a ridley las bolas de fuego y obtiene una rueda y es como que por qué bueno a lo mejor no sé si por ejemplo los jugadores de kirby no sé les agrade esto porque pues es algo diferente y único por así decirlo porque si no estimar creo que la rueda apareció desde el primer juego de kirby la verdad no lo sé sinceramente no lo sé o desde el segundo la verdad no tengo ni perra edad pues si no creo que esto a los fans de kirby pues supongo que les ha de gustar que sea diferente o sea que tenga las habilidades de las habilidades de sus juegos originales por así decirlo pero pues no sé creo que una persona que jugó más es más creo que se le hará un poquito raro no de que observa perdón de que absorba a aquel personaje y obtenga como un tipo shakunetsu no es como que a lo mejor se va a decir como que a cabrón cosa que es esto no o sea porque no obtuve el personaje en vez de que un shakunetsu o algo así pero un habuken más bien bueno aunque posiblemente no pues ese mod pues está desactualizado porque otra repito no está para la está para la 9.4 entonces por ejemplo no vamos no vamos a tener la copiabilidad de delante obviamente no la vamos a tener pero pues la de las demás personajes pues si la vamos a tener es suponer que kirby va a obtener un respite o una visual update porque dudo mucho que dice que el personaje la verdad a la parte de los dos personajes la verdad se queda pues bastante corto la verdad se queda un poquito corto sinceramente entonces yo confío en que se le en que se le dan un respite o una visual update yo digo que las copiabilidades se van a cambiar la verdad creo la verdad no sé si eso llegase a pasar pues que bueno la verdad que bueno porque si me gustaría ver mucho ciertas copiabilidades como por ejemplo la de rayman a lo mejor y es el puño no el típico puñito pero pues si la verdad si me gustaría por ejemplo la de dante cosas así no pero pues si yo creo que hasta aquí la voy a dejar que te creo que no hace falta alargarme tanto porque yo creo que el tema pues no se lo merece así que puede siguiente espero y esto se espero ir y realmente esto se lo cambian porque si se me hace medio sos sinceramente y y y y y y y y Gracias por ver el video.